En las últimas horas se conoce que los vicepresidentes del Consejo Municipal Yacer Cruz y Alexander Arquez modificaron la resolución y el cronograma de actividades de las pruebas de la convocatoria previa al concurso de méritos para la elección del Contralor Municipal de Barranca Bermeja conforme al Acto Legislativo 04-2019 y la Resolución Organizacional 0728 expedida por la Contraloría General de la Nación. La Contraloría General saca un acto legislativo donde se hace que se modifique, que se modifique el proceso ya en el tiempo que ya no es a cuatro años sino a dos años y que no es el porcentaje de 70 a 100 sino que se puede meter de 60 a 100. De acuerdo a lo hecho por el primer vicepresidente Yacer Cruz, esa modificación se ha tenido en cuenta pues al parecer el presidente del Consejo Municipal Leonardo González Campero estaba desconociendo las modificaciones que hizo la Contraloría General de la Nación en lo pertinente al puntaje en las pruebas. Se hace una elección, como llega el reemplazo del segundo vicepresidente que es el compañero Alexander Arques el cual él me pasa un oficio en donde dice que se quiere ratificar para que se revoque ese acto legislativo y pues listo, como yo empecé un proceso la idea era terminarlo, por eso se modifica la resolución. Hoy se ingresan todas las personas, fueron nueve personas que sacaron menos de 70, entonces se ingresan y se va a hacer el proceso para que quede nuevamente la terna. Por ahora se espera que con estas modificaciones el proceso continúe de acuerdo al cronograma establecido por la mesa directiva, teniendo en cuenta que para el próximo Consejo 2020-2023 será el encargado de escoger dentro de la terna el próximo Contralor Municipal que reemplazará a Oliva, Oliveira y Aguarín.